Hola mis amigos de El Salvador Mágico, bueno estamos acá desde Ataco señores desde el propio parque central de Ataco disfrutando de un clima riquísimo con neblina por todo esto un frito rico que se siente en este momento y ya nos vamos a ir a tomar un atolito bueno ahí están algunos amigos disfrutando de un paseito acá en Ataco ya nos vamos a ir a tomar un atolito y a comer unas riguas un saludo a mis amigos de El Salvador Mágico